Hola, les habla Rubén Sedeño, desde Callao 66, República Argentina, Buenos Aires, dándole continuidad a la Cátedra de Metafísica Pilares PLUS. ¿PLUS o PLAS? ¿PLAS o PLUS? Porque en algunas partes de Estados Unidos se dice PLUS y en otras partes se dice PLAS. Ok, bien. Entonces, estamos en la actividad número 6 y se llama causalidad. Pero como tenemos una profesora de castellano aquí, me voy a permitir la licencia de preguntarle si esta palabra ya está aceptada por la Real Academia de la Lengua. La verdad que no sé. No lo sabes, muy bien. Y ¿por qué? ¿Por qué esta palabra surge o se comienza a usar cuando se empieza a hablar en los términos, digamos, interioristas metafísicos de la Nueva Era, cuando se empieza a decir que no existe la casualidad, sino la causalidad, que es que todo efecto tiene su causa. Entonces, tiene una connotación un poco interna, un poco espiritual, etcétera. Así que, bueno, ya lo estamos usando y precisamente la actividad hoy se llama causalidad. Vamos a ver entonces, dime tú. En el diccionario de la Real Academia Española, figura causalidad. Perfecto. Y dice, causa, origen, principio. Ya. ¿No explica más nada? No. Ok, perfecto. Está bien. Ya lo aceptaron. Ya lo aceptaron. Muy bien. En el diccionario. Bien. Un aplauso para el señor. Gracias. Eso se llama ser proactivo. Hacer las cosas sin que se le pida a la persona que la haga. Bien. Gracias, Arbelo. ¿Qué entienden ustedes? No. Quiero ir más allá de preguntarle el significado de la palabra. ¿Qué creen ustedes que podemos conversar, hablar, indagar en este trabajo que vamos a hacer esta tarde, esta noche, con respecto a una actividad que se llame causalidad? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? Pueden decir lo que se les ocurra. Vamos a ver, Paula Mariela González. Gracias. Bueno, a mí se me ocurre que tal vez podemos conversar del cuadrante de causación, tanto del pensamiento, del sentimiento, la palabra y la acción, y cómo eso se encadena con efectos que puedan venir. Ese cuadrante pueden ser causas que se generen después efectos correspondientes a ese cuadrante. Pues muy bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Uy, espérase. Bueno, vamos a ver la otra Paula, pero esta es Paula María Cataña. Y también dentro de la causalidad, seguramente sobre el principio de causa y efecto, dentro de los siete principios universales. Pero ciérrame. Que podremos hablar sobre, dentro de los siete principios universales, el principio de causa y efecto y cómo eso nos ordena. Ok, perfecto, muy bien. Vamos a ver tú, este, Cristian. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. La causalidad me lleva a responsabilidad, a su vez. A ser consciente de todo lo que... Mira, está bien. ¿Usted le parece que se puede aceptar eso? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, Sandra. Ahora, tenemos una estudiante importada hoy, de la República del Uruguay. Sandra, bueno, además de ser pedagoga y goza de más alta estima, está trabajando en la Universidad Vargas. Estuviste trabajando en una de las cátedras más bravas, que fue la de los facilitadores, ¿verdad? Sí, formador de facilitadores en el aprendizaje interno inclusivo. Oh, que hubo trueno, fuego, candela, de todo pasó en ese curso. Y me pareció muy interesante, pero salieron adelante. Gracias, Padre. Qué bien, qué bueno. Gracias, Padre. Dime tu participación. Sabes que yo cuando vi el título por redes de causalidad, pensaba, ¿no? Y decía, uno, por mi persona, ¿yo vivo en el mundo de las causas o vivo en el mundo de los efectos? Ah, linda pregunta. ¿Y ustedes qué piensan? No, espérate, hábleme por el micrófono, porque si no, ni yo mismo entiendo lo que me quieren decir. Vamos a ver a alguien que no haya participado. Tú, por favor. Recuérdame tu nombre. Alejandra. Alejandra, muy bien. Vivimos en ambas, porque primero está la causa y luego sigue el efecto, siempre. No hay efecto sin causa, no hay. ¿Alguien me quiere ampliar eso? Vamos a ver tú, por favor. Buenas tardes. Bueno, creo que sí, vivimos en ambas, porque estamos todo el tiempo produciendo causas y recibiendo o viviendo efectos de esas causas. Creo que se está aclarando el tema. Vamos a ver, Sandra. Yo pensaba, un poco acotando esto que digo, a mí me gustaría vivir en el mundo de causas. Bien. Causas constructivas, vamos a aclarar. Muy bien, muy bien, muy bien. Causas constructivas. Porque las personas, pero pensaba yo, ¿no? Las personas que no conocen la enseñanza interna viven en un mundo de efectos. Perfecto. Y a mí me interesaría vivir en el mundo de causas constructivas. Muy bien. Es un deseo. Vamos a ver a Leonardo Vizani que no se nos vaya a morir con la mano levantada. Sí, se le va a calambrar la mano. Para mí, vivir en el mundo de las causas es haber logrado la maestría, es tener el dominio de las causas. Yo recuerdo. Espérate un momento. Un ladrón va al banco y roba. Él está en el mundo de las causas. ¿Eso es maestría? No. Ok. Pero él sabe que es lo que lo motiva y las consecuencias. ¿Cómo que lo sabe? O sea, interiormente. Mira, mi persona que ha trabajado con delincuentes toda la vida. Es, primero que nada, no tienen claridad de ningún tipo. Tú no sabes si saben o no saben. Ellos, algunos dicen, no sabía lo que hacía. La mayoría lo hacen. Hasta el que mata. ¿Verdad? Ahora puede saberlo y no lo quiere reconocer. Pero tal vez desconoce los efectos de lo que hizo. Y por eso lo hace. Así que no puede decir que es un grado de maestría. Yo lo dije recordando esta afirmación. Que el pensamiento a menudo relampaguea hasta que el individuo sea consciente del mismo. Sánchez Germán explica eso. Por eso calificar la energía con decreto. Pero yo creo que esa acotación del maestro Sánchez Germán la podemos poner en otro contexto. Y no específicamente en este. O yo no sé si ustedes piensan que sí puede ir. Vamos a ver tú qué dices. Las causas y los efectos son causas y efectos. Lo que hace un efecto, una causa buena, es la conciencia que la empuja y el motivo por el cual empuja esa causa y ese efecto. Pero me parece que dividir en el mundo en el que estamos hoy, si es causa o es efecto, es lo mismo. Eso es la causalidad. La causa, la única causa será la primera cuando Dios empujó a la creación. Y el efecto será el último cuando consuma esto. En el medio, cada causa es un efecto y el efecto es una causa. Lo que uno puede hacer como una conciencia encarnada es redirigir las causas hacia lo que tiene que ser. Correcto. Bien. Se puede discutir. Pero si la causa que yo muevo, que yo redirijo, es para lo que estudiamos como la negación de las virtudes, ahí no hay maestría, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es lo contrario. Ser consciente. Espérate. Ya va. Micrófono. Porque si no, los que nos están viendo, no están oyendo. Perdón, yo consideré o al menos entendí vivir en el mundo de las causas es estar consciente constantemente de las causas que uno está generando. Y si no es, papito, cuando yo agarro, cuando el médico agarra un alfiler y te pincha la rodilla y tú levantas la pierna, tú dijiste que es estar consciente. ¿Eso es consciente? No. No es consciente. Bien. Quería irme un poquito a pie de página en todo lo que estamos haciendo ahora por lo siguiente. Seguimos teniendo en la metafísica autoritarismo. Y no sé por qué se ha planteado la dificultad de dejar el autoritarismo. No hay dificultad en dejar el autoritarismo cuando se es metafísico. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Rubén saltó para acá? Porque miren lo que está pasando con el título de la conferencia. Estoy tratando de no ser autoritario. ¿Cuándo uno es autoritario? Cuando uno dice las cosas y manda a hacer las cosas. Y si eres autoritario, puedes dejarlo de ser automáticamente con decirle a tu cerebro, en mi caso, por ejemplo, Rubén, no mandes a nadie a hacer nada. No mandes a nadie a decir nada. Rubén, no impongas nada. Ahora, les quiero hacer una pregunta. ¿Es esto muy difícil? No. Bien, muy bien. Por lo tanto, ese es un defecto que se puede corregir en un instante. Tenemos una pedagoga aquí, yo te voy a dar la palabra ahora. Amén de que fui niño open class o más o menos open class, hubo un día cuando ya trabajaba de profesor con todos los jardines de infancia del país, en que nos trajeron de Suiza los expertos del aula abierta de Piaget, que por cierto, por cierto, estaba una argentina, que es Delia Lefner, que todavía está en funciones, un genio de todo esto. Y ese día, ese día, en horas, en menos de dos horas, nos metieron a un salón. Éramos todos profesores. Y el salón estaba lleno de letreros, no fumen, no se levante del asiento, no esto, no lo otro, no sé cuánto, papá, papá, papá. Bien. Y estaba el panel de profesores de Suiza, de aula abierta y toda esa cuestión. Fumaban, hablaban, hacían de todo. Y estuvieron, nos tuvieron una hora. Leían, decían, bueno, y Piaget dice, entonces lo decían en francés. Hubiera sido con ustedes, ustedes hubieran hecho lo mismo. Nadie preguntó qué dice, yo no hablo francés. O sea, nadie del grupo. Y yo estaba, yo era muy niñito, ya era profesor, pero era muy niño, y estaba al lado de Blanquestrella. Y Blanquestrella, típico de las, de las señoras, de las viejas de antes. Blanquestrella era una autoridad, la primera compositora graduada académicamente en Venezuela y era la que tenía mi cargo anterior a mí en el Instituto Nacional del Menor. Y me tuerce así la boca y me dice, no se te ocurra preguntar, no, para que no te crean ignorante. Esos eran los conceptos que había. Muy bien. Terminó esa hora, hubo un break, café y todo, y cuando volvimos a entrar, preguntaron, ¿y qué les pareció lo que se dijo en francés? Entonces, bueno, ahí sí, ya alguien reaccionó, dijo, no entendimos nada. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Y por qué? Y empezaron a regañarnos, bueno, a regañarnos no, a llamarnos la atención. ¿Por qué si decían no fume y nosotros estábamos fumando, por qué no protestaron? Mira, inmediatamente yo atornillé en mi cerebro lo que era el aula abierta. Es no dar órdenes. Por supuesto, ese equipo de profesores se vinieron a trabajar ya a nuestras oficinas. Además, tuvimos que dar esos cursos por toda Venezuela y yo estaba con el equipo de profesores y me tocó adaptar las actividades de música al aula abierta, lo cual era un trabajo desafiante. Bien, pero me bastó una hora y creo que a todos, porque el curso era con todos los maestros del área metropolitana del Instituto Nacional del Menor, eran, no sé, 200 maestros, 300, no sé cuántos, que había que cambiarles el chip. Y ese chip se cambió en menos de una hora. Ahora, ¿a dónde voy? Vamos a trasladar eso a la metafísica. Señores, vivimos hablando del aula abierta, del que me conocen. Vivimos hablando de no dar órdenes y siguen dando órdenes. Y lo que es peor, que es todavía peor que dar una orden, atribuirle órdenes a otro. ¿Cómo? Ya les digo cómo, que me lo hacen a mí y me dañan. Bueno, Rubén, esto lo hacemos si tú quieres. O sea, me están poniendo en un rol de autoritario. Porque no solamente a esa persona le sobra tanta autoridad, que entonces, cuando ya no puede más con su propia autoridad, me la achaca a mí. Bueno, Rubén, esto lo vamos a hacer si tú quieres. Y esto lo vamos a hacer si a ti te parece bien. Una pregunta. Desde que empezó la actividad esta de hoy, díganme si ha habido un viso de autoridad en algo. La pregunta, que ya se las hice y la vuelvo a hacer. Es difícil. Sandra, me gustaría que me hablaras. Como hablas allá en Montevideo, que agarras este micrófono y nos da clase a todos. Yo creo, Rubén, muchas cosas. Me parece que, en lo personal, no fui una niña criada en open class, sino en clase tradicional. Pero siempre me rebelaba al autoritarismo de chica, rebelde de chica. No me gustaba que me impusieran. Y yo creo que eso nos pasa como ser humano, considero que aceptamos por sumisión lo que dice otra persona. Cuando en realidad lo bueno es bueno. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Tener esa mentalidad. Lo primero. ¿Estás de acuerdo? ¿Podemos hacer esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? Oigan, oigan. Que no es la primera vez que lo están oyendo. Pero atorníllenselo en la cabeza. ¿Te parece que vayamos al cine? ¿Te parece que comamos en tal parte? ¿Te parece que hagamos tal cosa? Es muy difícil eso. No es. Nuestros maestros, Kutumi, Elmoria, todos ellos, se cansan en decirlo. No damos órdenes. Porque en grupos que eran de la época de Blavatsky, vivían diciendo, porque el maestro dice tal cosa. Y todavía, por allí dicen, los que canalizan y todo, los maestros dando órdenes. Y ahí te das cuenta que no son los maestros. Porque ellos nunca dan órdenes. Y si ellos no lo hacen, tú sabes el orgullo que tienes tú. Cuando digo tú es cualquiera de ustedes. Que tienes tú, al imponer algo, te estás yendo por encima de quienes dirigen el planeta. Que de paso, no encuentro la palabra, para sustituir la palabra dirigir el planeta, porque dirigir es autoritario. De los que coordinan, pero no es coordinar. No le encuentro la palabra, llevo meses meditando en ver si puedo sustituir esa palabra. ¿Me entiendes? Y sustituir la palabra jerarquía espiritual. Y lo sustituí una vez, lo puse en un libro, y no me acuerdo en qué libro lo puse, de los 520 libros, y no lo encuentro por ninguna parte, pero una vez lo sustituí. Y le encontré la palabra a jerarquía, porque jerarquía es sinónimo de autoridad. Y ellos dicen que ellos no ordenan. No estoy diciendo sustituir cualquier palabra, una palabra que sea sinónimo de jerarquía, pero que no sea autoritaria. Si fuera tan fácil, ya lo hubiéramos encontrado y ya lo hubiéramos hecho. Muy bien. Solamente quiero decirles algo. Esto no es difícil. Es algo que solamente le den ustedes la orden a su cerebro, fulanita, María, como ustedes se llamen, Teresa, Alfredo, lo que sea. No vuelvas a imponer nada hasta que te mueras. Y después de la muerte sigue así, porque les apuesto que cuando usted vuelva a reencarnar, ya el aula abierta va a ser mundialmente conocida y puesta en práctica. Claro. Dime, Sandra. Otra cosa también es importante que de pronto está relacionado es el miedo al error. En el aula tradicional, cuando tú te equivocabas, era tremendo, pero ahora, con este nuevo paradigma, es espectacular equivocarse, porque de ahí parte el proceso. Una instrucción. Exacto, el proceso de aprender. Entonces, es cambiar el chip también, decir, bueno, si me equivoco, asumo mi error y aprendo. No es... Es que yo no llegaría a la palabra error. Asumo lo que dije qué bueno que el profesor me escuchó y me va a disertar tal vez una explicación de esto que me va a quedar para toda la vida. Ya la palabra error no existe. Se los vivo diciendo a los que están más cerca de mí. Que la palabra ni equivocación ni error manejamos eso. Manejo, prefiero que sea proceso de aprendizaje. Estamos en un proceso de aprendizaje y no pedir perdón por favor es lo peor que pueden hacer cuando sucede en estas cosas. Den gracias que es al revés. ¿Me entiendes? O sea, cuando el profesor siempre les doy el ejemplo porque se lo pongo con mi carrera. estoy cantando Wagner en alemán y lo pronuncio mal y la profesora, el profesor interrumpe al pianista o la orquesta y te dice eso no se pronuncia así, se dice asado. ¿Qué haces pidiéndole perdón si tú no la ofendiste a ella? Lo que tienes que decirle es gracias. Gracias. Da capo maestro. Da capo quiere decir vuelve a empezar. No sé si entendieron. Son otros procesos y no la pesadez. ¿Tú sabes lo pesado que es una persona pidiendo perdón? Fastidioso. ¿Ah? Dime tú. Un conflicto. No sé si tengo este conflicto pero ¿cómo si es necesario para uno aprender es sinónimo pedir perdón sinónimo de humildad? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo es? Yo no sé cuando uno va a eliminar una actitud si te pones a estar analizando de por qué pedí perdón que si por eso no sales de eso porque estás destapando tumbas como dice Emet Fox y las tumbas huelen mal. Sencillamente analiza el por qué vas a sustituir eso por una frase positiva y ya yo te la di o sea lo lindo que es que el profesor te dice eso no se pronuncia así el alemán gracias profesor ¿cómo? 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 estamos desarrollando la humildad estamos desarrollando el aprendizaje tú me quieres llevarme el proceso de aprendizaje al desarrollo de una virtud que no tiene nada que ver en este momento no sé si me vas comprendiendo bien seguimos seguimos entonces esto está en el libro pilares de la metafísica que les repito hay una nueva versión que tiene que salir y estamos en vías de eso y estas todas son enseñanzas de esta era lo digo en contraposición a los que quieren afirmar que la el fenchuy la astrología no sé cuánto todas esas ciencias son de la nueva era yo no estoy en contra de eso ni las estoy criticando lo que estoy diciendo es que no son de la nueva era nuestra enseñanza si es no tiene nada que ver con los procesos antiguos y el hecho está en que ya no decimos la palabra casualidad eso hay que desterrarlo del idioma y utilizar causalidad porque la casualidad es una palabra sinónima de lo fortuito de la suerte de una cantidad de cosas que ya sabemos que no existen la buena suerte no existe lo que existe es causa y efecto dicho en una sola palabra causalidad ¿entendieron? y es un principio universal muy bien que es el principio dicho técnicamente científicamente de acción y reacción aquí tenemos científico Paula Mariela ¿cómo ves tú como científico que eres o científica que eres? ahí me vino el generismo ya ¿cómo ves tú que en la ciencia se sabe muy bien la ley de acción y reacción y por qué todavía siguen con la palabra casualidad? en ciencia no se usa la palabra casualidad ¡bravo! ¡ay bravo! ¿sabes que nunca lo había escuchado? y me satisface mucho saberlo de una científica como tú ¿sabes que ella fue la que inventó el billete de doscientos aquí? ¡lo sabía! lo escuché lo escuché sí bueno vamos sigue pues de hecho todo tiene una comprobación entonces uno mueve la causa para generar la comprobación que va a ser el efecto y ahí trabaja la ciencia y eso es acción y reacción muy bien esto es también lo que se puede llamar efecto dominó o sea el dominó no se cae solo se viene se viene abajo porque el anterior lo empujó dime tú se me vino ahora algo que no existiría la ciencia si habría azar claro o sea si no habría orden ¿cómo comprendemos la vida si no hay un orden si hay azar? no se puede no se puede comprender la vida entonces no estamos mal en la metafísica ¿viste? somos unos científicos ya que bueno gracias padre bien entonces si esto es así Dios no puede castigar o sea y no puede existir el infierno ni el purgatorio ni nada de esas cosas porque eso es el infierno y purgatorio vienen como producto de un castigo y castigo producto de una autoridad y esa autoridad contraviene la causa y el efecto me van comprendiendo a menos que cuando en la biblia ya sabe que han mal traducido cantidad de cosas y han mal interpretado cantidad de cosas infierno que es lo que ustedes aprenden aquí en metafísica con la técnica Pescher es vivir quemándose en los efectos negativos de las causas que tú hiciste y purgatorio es cuando ya sales de ese infierno y empiezas a transmutar eso para salir y liberarte de eso pero ya esos conceptos pisianos de condenación que Dios condena no pueden existir porque el que te condena en caso de que existiera la condenación el que se condenara sería tú mismo ¿se está entendido? sí bien entonces esto lleva por consecuencia a no temerle a Dios entonces a Dios no se le teme a lo que le tienes que tener miedo pavor son al cumplimiento de las leyes o sea les voy a dar este ejemplo cruel pero vívido contundente estás parado en el techo número 20 de un edificio tirarte de allí va a producir la muerte y la pregunta es yo sé lo que me van a responder esa muerte está producida por la voluntad de Dios o por causa y efecto porque te tiraste así es todo entonces hasta el enfermo que está en el hospital está allí porque sabe Dios tomó querosén yo tomé querosén cuando estaba chiquito y tuvieron que salir corriendo a lavarme el estómago en el hospital me sabría me sabría divino el querosén pero yo tomé y tomé querosén y me iba muriendo ok no fue castigo de Dios fue causa y efecto Dios no castiga entonces no hay que tener miedo a nada y lo que tienes que hacer es buscar la razón de lo que te pasa en todo hasta de un alfiler hasta esta corbata hasta esta bufanda el hombre o la mujer con que te fuiste todo búscale la razón entonces hay tres determinantes que son el plan divino o sea pongo el ejemplo de Luis Penso maestro de ballet del Teresa Carreño que bailaba con Julio Boca y toda esa historia su papá lo metió a estudiar ingeniería agronoma que es así de de machorrongos de changos con la tierra y los tractores pobre chico y un día se le reveló al papá se metió en el Teresa Carreño el papá le dijo maricón le dijo de todo terminó siendo maestro el maestro de ballet del teatro era su plan divino de perfección yo no tuve problema pues yo desde chiquito quería mi música y como en mi familia todo el mundo es músico eso no fue ningún acontecimiento en la familia y bueno y aquí estoy igual con la metafísica lo otro bueno ese es uno de los determinantes el otro determinante es la causa y el efecto no es el plan divino de nadie que esté metido en una cárcel pero si robas si matas si traficas por causa y efecto vas a la cárcel es otro determinante y el otro es el cuadrante de causación que es con lo que más trabajamos en la metafísica que las cosas se producen porque lo piensas lo sientes lo decretas y lo actúas muy bien entonces ya lo vimos dime por favor ajá una pregunta que se me ocurre el temor a Dios viene porque se le da ese rol de autoridad a Dios entonces como es la autoridad lo que me pasa es porque Él es el que me está haciendo pasar por eso en la Biblia tengo una frase sarcástica y digo no fue Dios quien creó el hombre ha sido el hombre el que ha creado a Dios nos los hemos inventado autoritario nos los hemos inventado y Emet Foss dice algo tan cómico tan cómico dice bueno porque hablan del trono de Dios y si Dios está sentado en un trono es porque tiene pie y si tiene pie es porque tiene zapatos y dice y no sigamos porque sería un absurdo que bueno está eso me están entendiendo entonces que es lo que ha pasado que hemos sido mal instruidos en todo esto y necesitamos ser reentrenados y es lo que supuestamente y digo supuestamente pues no para todo el mundo es así lamentablemente es lo que supuestamente usted viene para acá y cuando uno va a algo supuestamente para aprender es para hacer lo que allí te dicen con autoridad sin autoridad como sea cuando tú agarras un curso de inglés la mayoría de los profesores de inglés no saben nada de pedagogía se dice table y se dice woman esto es autoritario pero yo no sé por qué se ríe como como pero es así ok pero tú voluntariamente fuiste allí a aceptar lo que allí te instruyen porque lo quieres aprender bien entonces si venimos a la metafísica es para hacer lo que allí dicen si no quédate en tu casa haciendo choripán o no quédense en su casa claro como entonces ven acá porque esto es lo que estoy hablando es muy delicado por eso digo que los pilares no son para principiantes son para para todos óyeme bien entonces uno entra por esa puerta y te dicen que el negro tiene mala vibración porque la tiene es la ausencia del color aquí tenemos un psicólogo graduado que sabe que el negro deprime hunde a la gente y te lo comunico porque también hay una palabra que tiene que desaparecer que te enseño nadie enseña a nadie la palabra también que se debe transmutar y en la próxima actividad que vamos a tener de interiorismo lo primero que les voy a hacer es algo que aprendí también con estos técnicos suizos de aula abierta cuando hice ese curso pero no lo que les voy a lo que copié fue la técnica no los contenidos que ellos elaboraron hojas que en aquella época eran multigrafiadas de cómo se tiene por ejemplo que redactar objetivos de acuerdo en la aula abierta ya también esto está pasado de moda pero en esa época era muy moderno y todavía sigue siendo moderno conseguir que el estudi conseguir que el estudiante y todo permitir tal cosa palabra y nos dieron una lista de palabras que se deben utilizar para no poner palabras autoritarias que el alumno aprenda a leer olvídate de eso pues así se redactaban los objetivos antes de yo nacer después se cambió por conseguir que el estudiante aprenda a leer o aprenda las vocales no se entiende y nos dieron una lista de palabras yo se las hice para la semana que viene para tener las palabras que si no voy a ser correctas porque alguien me las puede corregir pero palabras más aproximadas a como nosotros tenemos que comunicar esto en este momento entonces eso es el entrenamiento para vivir bien y tú tienes que cuando entras acá abrir todas tus antenas limpiarlas y las tienes oxidadas y grabar todo y salir por la puerta a cambiar tú porque si no vas a cambiar con esto quédate en tu casa haciendo choripas es muy difícil esto ustedes son adultos ustedes no están viniendo para acá porque su mamá los trajo eso ya no eso está fuera de moda en sus vidas o porque el marido o porque la esposa los trajo en la conferencia que dimos allá en en ¿cómo se llama? en San Isidro una bueno eran re simpáticos la verdad y me dijo aquí te traje a mi marido me provocó decirle autoritaria pero estaban pero estaban en buena onda me están entendiendo me van entendiendo lo que es un entrenamiento para vivir y por qué te tengo que volver a repetir lo que ya te dije si tú viniste a aprenderlo y esto te gusta cuando uno va a la escuela de música y uno le gusta Beethoven y el profesor de historia de la música te habla de Beethoven uno está así y cuando uno sale de la clase viste que Beethoven el papá cuando perdón cuando el papá le compró el violín bajo una araña y la araña se asustó porque ese cuento existe ¿me entiende? y viste por ejemplo con Mozart y el papá lo ponía a estar tocando en las cortes para llenarse los bolsillos de dinero uno sale comentando porque uno quería aprender eso uno quería eso y uno va a la metafísica así ahora si no vienen así dispuestos a cambiar dispuestos a poner en práctica todo lo que se les dice quédense en su casa haciendo choripán y después hay un momento en que eso se permuta hay diferencia entre permutar y transmutar transmutar es cambiar lo negativo en positivo y permutar es algo mejor ponerlo todavía más que mejor por no decir más mejor para que la profesora de castellano no me regañe bien ok bien eso se permuta eso de que uno va a aprender y uno está ilusionado en lo que te van a decir porque así va yo y por eso se permuta cuando te conviertes en facilitador la misma ilusión el mismo ímpetu en lo que vas a comunicar vas con esa mismo ímpetu y te vas muriendo me estoy muriendo por los miércoles que viene empezar las clases las actividades de interiorismo ahora si usted se está muriendo por venir no es para escuchar palabras bonitas ya la humilía de los sacerdotes en misa que ellos hablan y hablan y no les importa si la gente les está entendiendo o no les está entendiendo y después van alzan la hostia alzan la copa le dan la comunión a todo el mundo y él se va para su casa no eso ya no existe ahora usted viene no escuchar una humilía aquí usted viene a escuchar lo que usted va a poner en práctica si esto le gusta y si no ya saben lo del choripán bien entonces causa y efecto vamos a ver cómo lo dice Gandhi qué bello alguien con el micrófono que lo vaya leyendo para que me oigan los que están en transmisión entonces vamos a hacerlo todo en voz alta la vida me ha enseñado que la gente es amable si yo soy amable que las personas están tristes si estoy triste que todos me quieren si yo los quiero que todos son malos si yo los odio que hay caras sonrientes si les sonrío que hay caras amargas si estoy amargado que el mundo está feliz si yo soy feliz que la gente es desagradable si yo soy desagradable que las personas son agradecidas si yo soy agradecido la vida es como un espejo si sonrío el espejo me devuelve la sonrisa la actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí wow re wow entonces vamos a seguir todos pues coreando causa y efecto actúa en todos los principios y aspectos de Dios muy bien vamos a hacer un repaso rapidísimo de cómo es que causa y efecto funciona en los demás principios y las demás leyes serían capaces de ayudarme sí cómo actúa en el principio de mentalismo vamos a ver Paula Mariela y que los pensamientos son las causas que luego se van a precipitar muy bien no puedo bueno ya dijimos ley de mentalismo muy bien ahora dime la de ritmo cómo cómo funciona bueno otra persona que participe allá atrás mi vida dásela ok bien que cuanto más piensa se piensa en una causa más efectos no 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 dije ritmo en ritmo si lo tiene si no le damos la palabra a otro quien ven acá este vamos a ver elisabeth que no ha participado hoy bueno en una parte está la causa y del otro lado del ritmo estaría el efecto si lo tomo literal te entiendo pero cree usted que está lo suficientemente claro o se podría aclarar más autoritaria si no quiere dije ella está decidiendo que ella se lo va a dar el micrófono autoritaria tanto anda con bomberos la tiene así muy bien quien me explica la ley la ley de causa y efecto en la ley de ritmo vamos a ver tú el abogado bueno si yo muevo alguna actividad en algo eso me va a producir el efecto de lo que quiero lograr es decir si pongo me pongo a trabajar en algo y le doy impulso a eso pero el ritmo el ritmo es que todo va y viene que si la causa de que la persona se arruine es porque cuando tuvo dinero que estuvo en este lado del ritmo derrochó y por eso se fue al otro polaridad y se empobreció ¿lo entendiste? ahora muy bien causa y efecto en la ley de vibración vamos a ver Sandra que si por ejemplo ocurre que estoy muy alegre exacerbadamente alegre por causa y efecto voy a estar no 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 te cuadro bien cuadra lo mejor si ok bien alguien más que me cuadre la ley de causa y efecto en vibración si estoy manifestando una emoción no sé temor por ejemplo o alegría se me voy a pegar a personas que tengan el mismo sentimiento claro claro por vibración se me pega lo mismo zafaste ahora me falta la ley de polaridad ajá nos fuimos a ritmo pero el ritmo va a polaridad bueno ok y como es arriba es abajo dígame la ley de causa y efecto en como es arriba es abajo un ejemplo pues facilísimo vamos a ver tú que se te ocurre que si estoy desordenada internamente el desorden se me va a manifestar ya como es arriba es abajo un aplauso bien ya entonces en interioridad llamada espiritualidad no sé la interioridad llamada espiritualidad no es un don divino o sea les voy a dar un ejemplo eh Santa Teresita del niño Jesús ay Dios la hizo tan espiritual eso fue un don de Dios eso es así no fue ella la que movió eso o sea que no es un don divino que tienen los santos y que se les negó a los delincuentes ahí está dicho así es un efecto que tiene sus causas en desnegativizarse positivizarse llevar una vida en el cuadrante de causación celestial entonces están viendo que tu manera de ser metafísico está determinado es por tu causa y efecto la señora Rujeles pobrecita ella venía de la era de Pisces era alumna de Connie Mendes pero todavía le quedaban rezaba y me decía ese don me decía ella a mí ese don que Dios te ha dado de dar esas clases de metafísica la señora Rujeles Dios no me ha dado ningún don eso es estudio es haber observado las actividades con Connie Mendes bueno como tú dices entonces no sé si me van entendiendo ustedes no van a ser espiritual porque hay gente que entonces se pone a decir ah porque es Rubén Sedeño el milagro se dice no señor es que estoy aplicando lo que aprendí y puedo ser no sé San Francisco de Asís y si no aplico lo que aprendí el milagro no se va a producir no sé si entendieron ¿verdad? entonces el santo y el delincuente ¿qué pasa? el santo y el delincuente se hacen a sí mismos no sé si ah dime dime Alejandra Capuzzi lo que mostraste antes ¿no? y que tiene que ver con esto también es concienciar porque en definitiva no es un don lo recibido sino lo que uno practicó desenvolvió estudió y eso es un acto de conciencia y te hace absolutamente responsable o sea tú eres el que te determinas a ti mismo ser un maestro ascendido no va a ser que que van a bajar los angelitos de los cielos y te van a convertir en santo eso no existe muy bien dime no que implica centrarse en uno sin ser egoísta ¿no? sino hacerse responsable de uno de su corriente es correcto y dejar de estar todo el tiempo echando el fardo afuera es correcto entonces las ocho causas del bien que están inspiradas en el noble octuple sendero esto me costó a mi sangre sudor y lágrimas allá donde el Buda dijo todo eso ir al primer viaje y decirle tú me yo le decía a él tú me tienes que decir a mí ¿cómo pongo esto yo en palabras de centavo y que todo el mundo me lo entienda? nada no me decía nada lo que pasa me voy a defender me voy a defender como una gata boca arriba que yo no estaba contemplando si a él le parecía eso era autoritario porque él sabe que yo tenía montones de gente o tengo montones de gente a quien transmitirle la enseñanza no puede estar jugando conmigo ya ah bueno el decreto es imperativo pero yo no se lo estoy imponiendo a nadie bueno y me funcionó bueno y volví otro viaje y volví otro viaje y lo primero era cambiarle el orden al noble octuple sendero y luego cambiar esa palabra tan romántica noble pensar noble sentir olvídate de eso vamos a decirlo en criollo pensamiento positivo es la causa del bien entonces ahí vi que lo que había dado el gautama era la clave de todo y le dije che pibe bravo gracias como como gracias guati guachi gracias guachi como es gracias guachi bueno si hubiera allá en en montevideo gracias botija bueno muy bien entonces señores tomen esto en serio pues esta es la causa de todo en la vida el gautama estaba clarísimo muy bien pensamiento positivo palabra positiva actual positivo trabajo positivo observación positiva meditación positiva comprensión positiva esfuerzo positivo no me detengo en esto porque va a haber una actividad donde vamos a desglosar todo eso las males las causas y los efectos del mal quien me lo lee por favor quien quiere alguien que no haya participado tú mi vidita sí gracias hola buenas tardes Rubén gracias males causa y efecto el principio de causa y efecto no existe para castigar a nadie sino para enseñar que el mal no se le hace a nadie solo el bien se debe hacer porque bien y mal se devuelven al que los genera esto explica por qué unos viven con grandes privilegios y otros no Dios es completamente justo necesito un modelo que venga para acá que les voy a dar un ejemplo vente pues vente Paula Mariela muy bien a mí me enseñaron mis amigos en la escuela no te hacen nada además está el marido ahí lo que pudiera hacer con ella no lo puedo hacer ok a mí me enseñaron mis amigos que era estar a la moda hacer las cosas como tienen que ser que cada vez que yo vea a alguien le hago así con el pie por el tobillo tácata y tácata y le voy dando patadas a todo el mundo muy bien ¿cuál es la única forma en como yo puedo comprender que eso es doloroso y no se hace? que me lo haga a mí muchas gracias modelo bien ya entendieron por qué Dios no castiga que cuando se te devuelven las cosas tampoco es castigo es aprendizaje aprendizaje miren como estamos transmutando o permutando tantos conceptos negativos que teníamos o que tenemos que ya no es castigo ya no es karma tampoco es aprendizaje entonces llegas a la conclusión de que todo en la vida es un proceso de aprendizaje quien me ayuda por favor quien colabora conmigo tú por favor sí Natiero ¿verdad? el karma es tu gran maestro si haces bien te enseña lo que debes seguir haciendo al devolverte todo en bendiciones y si haces mal te enseña lo que no se debe hacer cuando se te devuelve todo en sufrimiento ¿estás viendo qué perfecta es la vida? ¿verdad? nadie se libera de leyes divinas quien colabora por favor tú que no había Nora nadie se libera de leyes divinas ladrones asesinos corruptos estafadores y farsantes en caso de que se libren de las leyes humanas nunca se van a quedar impunes ya que jamás se librarán de las leyes divinas tarde o temprano pagarán con horribles sufrimientos todo el mal hecho esto se debe pensar antes de realizar cada actuación nefasta bien con el perdón de mi revista favorita la revista hola eso está en mi línea disipular porque Katyuska lo que hacía era leer hola ya no leía otra cosa ya leía la doctrina secreta y hola y un día le digo pero Katyuska que haces tú leyendo hola eso es tan mundano puras cosas de reyes y de gente rica y todo me dice por eso es que lo leo porque todo es positivo y yo también te digo lo primero porque ahora compramos televisor nuevo y todo allá en Tames y pregúntame cuál fue el primer canal que instalamos hola tv ok muy bien hola tv tiene un defecto y se los voy a decir ahora te ponen a todos esos artistas a todos esos reyes y todo cuando les está yendo bien cuando están surfeando en Marbella y todo ese tipo de cosas pero uno y uno dice cómo es posible que ese estafador ese hijo de su madre míralo ahí este surfeando míralo ahí esa regata veneciana que no sé cuánto y cómo es posible la vida es injusta ¿sabe cuál es el problema de hola? que cuando se le devuelve todo no aparecen en la revista hola ni va hola tv a hacerles una entrevista eso es lo que pasa con grandes artistas que han hecho cosas indebidas políticos gente famosa influencers que uno dice pero viste como es político se zafó de la ley de la ley humana te zafaste pero no te zafaste del cáncer no te zafaste de un HIV no te zafaste de una ruina que después nadie ni se entera que le vino y es que se le estaba devolviendo todo eso hubo no puedo decir el país no puedo decir lo que puede decir lo que pasó que es lo que voy a decir este era un gran dictador pero un gran dictador horrible y una de las personas que lo atendían ya anciana estuvo en contacto con esa persona y me contaba esa persona ese dictador murió gobernando me decía Rubén los gritos que pegaba de noche por todos los muertos que mandó a torturar se le aparecían y fueron meses ese hombre torturado por todo eso sé el nombre sé la persona que me lo dijo pero no no creo que sea conveniente que lo diga muy bien entonces vamos a ver esto que me lo lees esto es muy importante la ley de causa y efecto vamos a ver tú el micrófono si Rubén gracias a veces personas que en situaciones ventajosas son jefes gobernantes personajes conocidos directores de grupo les va bien económicamente o son afortunados en el amor se vuelven arrogantes déspotas injustos y abusan de sus privilegios olvidándose que en algún momento sus actitudes se le van a devolver para hundirlo y aprendan lo que no se debe hacer esto pasa al doblar de cada esquina se creen poderosos pero acuérdense de esto siempre va a haber alguien más poderoso que tú y cuando se te devuelva y hay gente que hay gente que sabe que si se les devuelve todo lo malo que hacen les va a ir re mal entonces se burlan de la ley y dicen que son pamplinadas que eso no es verdad a que son inventos de los metafísicos por eso uno no discute y uno se queda calladito la boca pero a cada chanchito le llega su sábado así lo dicen aquí cada chanchito los sábados matan los chanchitos para comérselos ¿cómo? ah exacto es lo mismo a cada chanchito le llega su San Martín bueno bien entonces la arrogancia Dalia Diago me enseñó una palabra el ser sobrado superado una vez fuimos a un restaurante y todo lo que decíamos venía el mesero y nos regañaba uno le decía tráigame pan eso no se llama pan tráigame sopa eso no se llama sopa y me dice Dalia que superado eso se devuelve y se devuelve feo eso hay que estar con la cabeza un poquito más abajo entonces ya vieron las ocho causas del bienestar y de la felicidad ahora vamos a ver las ocho causas del sufrimiento vamos a decirlo pensar negativo hablar negativo actuar negativo trabajar en negatividades no observar no comprender no meditar no esforzarse o sea esto también lo escribí allá en la India donde el señor Gautama dio el noble octuple sendero entonces todas estas situaciones que ustedes están viendo en pantalla la miseria la arrogancia el ser feo los accidentes etc tú los puedes cambiar ¿qué es lo que tienes que cambiar? bravo bravo ¿quién me lo lee por favor? vamos a ver tú que nos ha participado gracias Rubén cambia la causa se puede disolver lo negativo yendo a la raíz del conflicto y cambiar las causas con el uso de la mente sentimiento los decretos y las afirmaciones positivas ser amables agradecidos dulces colaboradores amar tener buena voluntad no rechazar a nadie hace méritos y borra las malas acciones junto con invocar el séptimo rayo violeta del perdón transmutador y decretar todos yo soy la ley del perdón disolviendo todo registro y memoria de karma del pasado yo no acepto karma mío ni de nadie lo borro transmuto y disuelvo gracias Padre muy bien hay un asuntito que no es la primera vez que se les dice pero no sé por qué cuando están en el problema en la situación no acuden a esto que les voy a decir ahora que ya lo saben cuando veas que te está saliendo mal la clase que estás dando el proyecto de conferencia que vas a hacer el congreso que quieres hacer el viaje que quieres hacer el matrimonio con la pareja que te quieres casar ¿qué es lo que tienes que hacer? cambia la causa no sigas como viene porque siguiendo como viene es lo que está ocasionando ese fracaso y que todo te esté saliendo mal detente párate si necesitas ayuda habla con tu facilitador pero no con orgullo es que ni siquiera humildad con inteligencia tú me puedes decir o tú te estás dando cuenta que estoy haciendo mal el facilitador creo siempre una persona que está fuera de uno ve mejor te va a decir e inmediatamente tú cambias la causa ¿por qué tienes que aguantar meses sufriendo? semanas sufriendo días sufriendo cuando lo puedes cambiar en un instante solamente utilizando tu inteligencia esto no sirve para nada esto es una porquería necesito hacer un cambio y ya o tú mismo te das cuenta o llamas hay veces que uno tiene compañeros de grupo que son muy muy listos por decirlo de alguna manera y uno llama y fulanito ¿qué será lo que está pasando? que mira se me está viniendo todo abajo ¿qué pasó? lo hiciste tú con él lo llamaste ¿no es que tú le das así por la pierna? viene acá háblame por el micrófono pero a menos que ustedes tengan otro entendimiento bueno de aquí ya han salido varios matrimonios que salga uno más no quiere decir nada ya conocemos el efecto de esas causas dentro de menos de un mes se va a consumar uno vamos a ver vamos a dime bueno ya tú sabes que todo lo que hagas será usado en tu contra muy bien la regla de oro yo antes oía oía la regla de oro y no sabía cuál es la regla de oro la enseñó Jesús vamos a leer la que está en dorado allí todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo hazlas tú con ellos ya saben que lo que voy a decir es terrible mi mamá me decía que a mí se me veía todo en la cara bien 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 lo que tú quieras que te hagan se lo tienes que hacer tú a los demás si quieres que se te acerquen te ayuden y te apoyen que tienes que hacer tú y por qué no lo hacen el otro día fuimos al teatro Colón a ver flauta mágica y no se acercaban ni saludaban no estoy quejándome les voy a decir una grosería la puedo decir yo no necesito el saludo de ustedes quienes lo necesitan son ustedes son ustedes los que necesitan saludar no soy yo que necesito que ustedes me saluden a mí me están entendiendo bien les hablé les dije bueno todas esas cosas que yo me pongo a decir y resulta que vamos ahora a Hansel y Grete a otro teatro pues dije vamos a cambiar el teatro y si cambian las cosas y volvieron a hacer lo mismo y cuando fui a dar la explicación de la ópera estaban mis cuatro son cinco gatos perdón mis cinco gatos de siempre y los demás bien gracias hello kitty bien yo sé cómo se paga eso perdiendo el facilitador perdiendo el grupo perdiendo todo eso no esperes que te vaya bien siendo apático cuidado porque yo he pensado mucho qué pasa y he consultado aquí con el psicólogo que puede estar pasando me dice me dicen algunos que puede ser que me tiene miedo puede ser yo también 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 pensé en otra cosa porque no le encuentro razón a ser maleducado por eso es ser maleducado a lo mejor es lo único que pasa mala educación y lo demás es pura especulación mental ¿por qué me dices que no? si fuera una mala educación sería también cuando se juntan con los amigos o se juntan con los parientes no mala educación conmigo ah bueno sí 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 entonces mala educación con alguien en particular es malicia sí sí malicia pero si tiene una lectura horrendo dime tú pero hay hay algo que hace hasta hace unos meses se había estado haciendo bastante hincapié que es sobre la no me sale la palabra la no es jerarquía la bueno sí di lo que sea el orden de de relevancia de la de precedencia exacto gracias entonces primero tiene que saludar el otro y hoy en día no 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 eso no está previsto en eso por donde por ese camino no hay nada dicho no 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 pero quiero aclarar esto que a veces hoy con una persona de relevancia está esa nubecita no 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 espérate un momento y te lo voy a aclarar porque se hizo bastante hincapié el quien se tiene que acercar a quien en cuanto a precedencias vamos a hablar con el libro con el libro de procedamos adecuadamente vamos micrófono en mano micrófono en mano vamos a ver tú Sandra quien se tiene que acercar a quien el de menor precedencia es el que tiene que acercarse ya si yo voy a ver a Bergoglio yo no puedo esperar que Bergoglio se acerque a mi soy yo el que tengo que acercarme a él ya resuelto el problema cabe alguna duda ok vamos a ver tú que dices no digo que por ahí Leo se está haciendo un barucho en lo siguiente uno el de menor precedencia acerca al de mayor precedencia ahora el de mayor precedencia dice si te extiende la mano si te da un beso eso ahí va yo ahora ahí va yo ahora él la persona de menor precedencia se acerca y saluda ahora hola como estás como te va el de mayor precedencia te va a dar la pauta no el acercamiento ya está ya está frente a la persona ven acá tú ven Nora vente para acá muy bien yo soy el de menor precedencia no vamos a tener que hacerlo al revés para yo marcar sube para yo darte la pauta ven acá entonces tú eres de menor precedencia soy mayor precedencia entonces tú vienes y cuando llegas ¿qué vas a hacer? yo me paro frente a ti y digo buenas tardes muy bien ajá y voy a estar atenta a a exactamente entonces miren bien ¿entendieron? sí yo le pongo mi boquita de beso ajá y eso ¿qué quiere decir? vamos a besarnos sin ningún interés sexual ok ya va espérate que no no se quedó ahí espérate ya va vuelve otra vez a llegar ¿no? ¿ya vuelve a llegar? ajá ajá dime buenas tardes Rubén ¿cómo estás? hola ¿cómo te va? ¿ya entendieron? sí todavía no se ha terminado ahora tenme el micrófono porque no puedo hacer lo que voy a hacer sin el ajá otra vez vuelve a llegar ajá modalidades de saludo bueno y hay otros más un abrazo bien apretado bueno yo no sé y hay los los chongos se pegan con ¿cómo está? es hay diferentes maneras saludo del macho alfa sí señor señores eso es difícil para nada eso es lo que nos enseña las buenas costumbres seguimos entonces ¿vamos a hacerlo todos? sí si quieres que te oigan oye si quieres que te toquen acaricia si quieres que te miren mira si quieres aprender enseña si quieres que te amen ama si quieres que te hagan caso obedece si quieres que te acompañen acompaña si quieres que te sonrían sonríe si quieres que te ayuden ayuda si quieres que te ven da si quieres que te perdonen perdona muy bien muy bien entonces quien colabora leyéndolo por favor tú por favor sí el micrófono karma 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 quiere decir acción movimiento del cumplimiento del principio de causa y efecto a lo que está sujeto todo en la vida que se produce dentro del cuadrante de causación donde todo pensamiento sentimiento palabra y hecho sea positivo o negativo produce efectos causados por la misma persona y que determinan cada suceso de su existencia sea lo constructivo para disfrutarlo o lo destructivo para sufrirlo existen ocho modalidades de karma wow vamos a verlo no lo voy a explicar porque se supone vicarma es el mal karma acarma o ausencia de karma quienes viven en acarma los maestros tú también puedes vivir en acarma o sea cuando yo me encierro en mi piso 17 ¿verdad? y estoy solo porque no está Fernando entonces ahí yo no estoy moviendo nada estoy en acarma es como una neutralidad pero no es depresión por soledad ni nada de eso estás bien ese que le digo Fernando estoy tranquilo me pregunta ¿cómo está Rueyo? tranquilo en armonía dime tú por favor ¿tiene que ver con no generar causas? ¿estás relacionado? claro claro porque karma es movimiento entonces si no te mueves no generas yo sé que llevado a un extremo análisis eso es casi imposible vivir en acarma pero más o menos ustedes me están entendiendo no mover causas muy fuertes muy terribles muy bien ajá dime tú dime y Rubén cuando hablamos de acarma no hablamos de las acciones que están desapegadas al fruto de la acción es decir una acción pero niña pero que inteligente lo dijiste es desapego al fruto de la acción eso es acarma te estás moviendo estás generando pero no tienen un fruto personal entonces interrumpe el paso de causa y efecto y ahí produce de la karma porque la ley no se está cumpliendo te está saliendo del encadenamiento de la ley eso es todo eso todo es maravilloso eso es lo que enseña Krishna ¿verdad? desapego al fruto de la acción muy bien seguimos después karma individual karma familiar karma nacional karma racial karma mundial nosotros vivimos con la pandemia un karma racial o karma mundial una cosa tremenda que pocas veces se ve eso entonces vi karma bueno ya lo saben karma negativo esto es importante y crudo vamos a leerlo todos la ley la ley de karma no perdona no olvida ni cancela el pasado no importa lo que pienses ni lo que digas karma te va a enfrentar todo hasta que disuelva completamente cada deuda con amor porque por allí los fashion de la new age viven diciendo ay pero olvídate de eso cancela eso mijo si fue karma si mataste a alguien olvídate tratarás de olvidártelo mil veces ese crimen lo tienes que pagar si te robaste lo que te robaste tú no puedes pues ay cáncélalo mentalmente miquiti muy bien seguimos decreto del buen karma yo no hago mal karma produce mal karma yo hago el bien porque origina buen karma yo no discrimino porque produce mal karma yo soy incluyente porque origina buen karma yo no rechazo porque produce mal karma yo amo porque origina buen karma yo no desarmonizo porque produce mal karma yo armonizo porque origina buen karma yo no miento porque produce mal karma yo digo la verdad porque origina buen karma yo no peleo porque produce mal karma yo vivo en paz porque origina buen karma Yo no robo porque produce mal karma. Yo doy gratuitamente porque origina buen karma. Yo no tomo venganza porque produce mal karma. Yo perdono porque origina buen karma. Bien. Y a karma. Eso es interesante, la karma. Me gusta mucho. ¿Quién me lo lee? Por favor. Alguien que no haya participado. Vamos a ver, Esther. María Esther Poquesato. A karma. Es no generar más karma, sea negativo o positivo. Es vivir más allá del par de opuestos. Más allá del bien y del mal. Es el desapego al fruto de la acción o la liberación de la rueda de la vida. Es el perfecto equilibrio, en cumplimiento de la enseñanza y leyes universales, en armonía con los seres de luz. En la karma se liberan todas las ligaduras y se alcanza el nirvana o extinción de todas las dificultades, donde no hay ningún mal ni sufrimiento. Es el gran, gran, gran silencio. El Cristo interno es el señor de la karma. Es la finalidad del estudio y práctica de la metafísica. ¿Qué más les voy a decir, señora? Qué lindo. Aquí está el señor Gautama en la karma. Ese cuadro a los que fueron a la India, a los que han ido a la India siempre llegamos al mismo hotel, en Lumbini. Y el original está en la recepción del hotel como un cuadrito cualquiera, pero es original porque yo me acerqué y tiene las pinceladas y todo eso. Y siempre le tomo fotos porque me parece tan que retrata la situación de a karma. Muy bien. Nirvana y a karma. ¿Quién me colabora leyendo? Por favor, Nora. Por favor. Nirvana y a karma. En a karma se liberan todas las ligaduras y se alcanza el nirvana o extinción de todas las dificultades, donde no hay ningún mal ni sufrimiento. Es el gran, gran, gran silencio. El ser interno es el señor de la karma. Es la finalidad del estudio y práctica de la metafísica. Como ustedes verán, estos nuevos pilares no son básicos. Estamos yendo al plano ádico, estamos yendo al nirvana, que eso de básico no tiene nada. Y les está abriendo ya las puertas a una dimensión de espiritualidad muy grande. Vida en a karma. Vida en a karma. ¿Vamos a hacerlo entre todos? Yo soy el a karma sin personalidad tóxica. Yo soy el a karma fuera del plano de la lucha. Yo soy el a karma sin el par de opuestos. Yo soy el a karma sin principio de causa y efecto. Yo soy el a karma de extinción en el nirvana. Yo soy el a karma del gran, gran, gran silencio. Nirvana. Estado de conciencia indescriptible. El que te describa el nirvana, te está mintiendo. No existe ego, no existe mente, no existen pensamientos. No hay nada problemático. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Cómo están? Buenas noches de pie y buenas noches de sentado. Estén sentados. ¿Qué les parece si hacemos la práctica de la donación amorosa? ¿Qué les parece si das un millón de pesos? ¿Qué les parece? Vaya sacándose. Bueno, tomamos una respiración profunda para tranquilizarnos y con alegría, si es que la tienen y les parece, hacemos el siguiente decreto. En nombre de mi amada presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, bendigo esta donación amorosa que doy, que solo sirva para el bien y para la expansión de la luz. Y para la expansión de la luz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hecho está. Hecho está. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por ver el video.